Hola ¿Qué tal te va todo? Yo aquí... Bueno, estuve un tiempo pensándolo Decidí escribirte esta carta No, es precioso, pero... Bueno, y te lo dejo Hola, quiero hablarte para saber cómo está todo Para que sepas que soy feliz ¿Qué tal te va en el cielo? A veces lloro porque crezco sin ti Sin vosotros, hace mucho que no te escribo Pero no he tenido tiempo He conocido gente que realmente me comprende A veces pienso que aún estás aquí Y aún me entiendes, sé que me observas Aunque yo no pueda verlo Todos los días me acuerdo de ti Y aún te quiero, me gustaría que estuvieses aquí Viviéramos lo que quisimos Me gustaría tanto, en serio, y pensar que no pudimos Me hace estar triste y aún más triste Saber que no volverás, estuve un momento jodida Pero decidí aún tristecerme más De eso también quería hablarte Algunas cosas han cambiado Ya no tengo ese comportamiento tan enfadado Sé que me observas, así que sabrás de quién es el mérito Y estoy realmente mejor Es fantástico Dicen que las estrellas son los ojos de los que ya no veremos Yo pinté un cielo nocturno para no perderos Un corazón no puede impedir que sigáis ahí Te quiero Que Dios apiade de ti He pasado por etapas, incluso rezaba por ti A veces volvías, yo lo sé Te colabas en mis sueños Supongo que era una llamada a atención Para no olvidarme de aquello Y aunque piense en ti con tristeza me hiciste feliz No soy capaz de recordarte con alegría Miro tu foto y siento que no tuviste tiempo Ni para cansarte de la vida Y en mi mirada se puede ver las veces que sonreíste Pero en mis lágrimas la única que te fuiste Yo quiero pedirte perdón por si hice algo malo Y aunque sepa que la muerte está ahí no termino de entenderlo Si te dijera que a veces la amo y a veces la deseo La guardo rencor, la odio, pero no hay otro remedio Estamos en fechas de navidad Y me hubiera gustado felicitarte el año Mandarte un mensaje, ponerte que te quiero Con lo del rap me lo estoy tomando algo más serio Bueno, tú me ves todas las noches en mi cuarto ¿Te acuerdas cuando tenía problemas y no sabía arreglarlos? La mayoría están solucionando, todo está marchando A veces en casa discutimos con las amigas lo mismo Pero son cosas de relaciones, luego se ha reunto Creo que en este tiempo has podido ver algún fallo Estoy intentando arrancarme todo eso Lo bonito es que estoy consiguiéndolo También he perdido ídolos, ganado métodos Sé que solo yo era capaz de romper mi yo no soy Dicen que las estrellas son los ojos de los que ya no veremos Yo punto un ciocturno para no perderos Un corazón no puede impedir que sigáis ahí Te quiero Dicen que las estrellas son los ojos de los que ya no veremos Yo punto un cielo nocturno para no perderos Un corazón no puede impedir que sigáis ahí Te quiero Que Dios apiade de ti En memoria De todos esos los que se fueron Que Dios apiade de vosotros Que Dios apiade de nosotros Para los que sienten esto Para los que han perdido Para los que han perdido a alguien que quiere Para los que están y desearían no estarlo No sería lo mismo sin vosotros Para los que siempre intentan seguir y que se siga adelante Esto también es vuestro Para los que hacen que saquen sonrisas Para los que han perdido el día con los que� сидan Para los que están y despegando A pesar de todos Bueno amigo, no tengo más tiempo, este tema es tuyo Espero que el viento lo lleve hasta la que habitas Te escribiré pronto, mis mejores deseos ¡Que Dios apiade de ti! Gracias por ver el video